hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta tiene que ver precisamente con la marca italiana lamborghini y como dice el título esta noticia lamborghini urus el super y el super sub italiano ya está aquí bueno la ciudad la ciudad natal de la marca lamborghini san agata bolognese se ha vestido de gala el pasado 4 de diciembre para recibir al primer sub de la marca lamborghini un urus que llega con 650 caballos de fuerza o de potencia como quieran decirle y que quiere ser el más veloz de su categoría bueno se llama lamborghini urus se presenta como el primer super sub de la historia para ello se llama machacado bien en su gimnasio particular el circuito de nurburgrin nord nord leif y es definitivamente uno de los bombazos de la temporada especialmente teniendo en cuenta las cifras que presenta este es este primer super sub de la historia y bueno sus primeras imágenes definitivas revelan un urus realmente fiel al concept de de nombre idéntico que conocemos que conocimos hasta hace unos cuantos unos cuantos días y que le permiten ser el modelo más afilado y deportivo su clase con diferencia a una costa de perder algo de habilidad de habitabilidad en la zona trasera alcanza unos 5,11 metros de largo y los 2,2 o de ancho mientras que se conforma con un 1.64 de alto eso sí su diferencia entre ejes es realmente amplia 3 metros exactos que le permite ofrecer un interior con cinco plazas y un maletero de 6 616 litros ampliable a 1596 caballos si abatimos los asientos posteriores en una batalla claramente declarada el peso el urus frena la báscula por debajo de los 2.200 kilos todavía no hay datos exactos con respecto a eso gracias a que su chasis está realizado en con un material de aluminio y acero de alta resistencia además hereda el sistema cuatro ruedas disectrices del aventador s y una suspensión adaptativa que es capaz de modificar la altura libre al suelo de los 24,8 centímetros y a los 1.58 peso peso sobre todo lo más distintivo de este modelo es una mecánica realmente salvaje como se espera de un modelo de la marca de santa gata hablamos de un v8 de un motor v8 biturbo con cuatro litros de origen audi que desarrolla 106 no 650 caballos a 1.800 revoluciones por minuto entrega un par máximo de 1850 nm entre las 200 no entre las 2.240 y las 4.500 vueltas esta marcha asociada con una caja de cambios automática de 8 velocidades por convertidor de par y a un sistema de tracción total que es capaz de enviar un par máximo un par máximo de 70 por ciento de par a las ruedas delanteras y hasta 188 o sea un 87 por ciento de las traseras el urus realiza una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 3.6 segundos y el 0 a 200 en 12,8 segundos alcanzando una velocidad punta de 300 305 kilómetros por hora datos más propios de un supercar que de un todoterreno también además además de ofrecer dinamismo y precisión en carretera el urus promete versatilidad gracias a los diferentes modos de conducción estradas por corsa neve sabia y terra además de un modo especial ego totalmente personalizable personalizable si se espera a que a lo largo de su vida comercial el lamborghini urus incorpore una variante híbrida enchufable que rebajará notablemente tanto los niveles de consumo como de la de emisiones del v8 lo que está completamente descartado es una mecánica diésel al estilo de los porsche cayenne o el bentley ventaiga y el urus tiene un carácter más racing que del de estos dos modelos y también será el más exclusivo pues su producción que arrancará de los primeros compases del año 1018 se limitará a a las 7000 unidades anuales todas ellas con un precio base de 171 mil 500 euros y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera nos vemos chao